De un total de 50 pruebas de COVID-19 realizadas hace unos días dentro de la Procuraduría General de la República en San Miguel, 12 empleados resultaron contagiados, de los cuales algunos se encuentran en estado crítico. Los miembros del sindicato Citrasol PGR afirman que temen que los contagiados sean más y que se encuentren actualmente atendiendo a la población. De nada sirve que el usuario venga, tome las medidas, si nosotros estamos contagiados dentro de la institución. Entonces, en lugar de hacerle un bien al usuario, le vamos a hacer un mal porque lo vamos a mandar contaminado y que vaya a contaminar a su familia. 11, 11, 11, 11. ¿Hay alguno complicado? Todavía tenemos compañeros que están en estado crítico. De este grupo de empleados contagiados, una de ellas, Liliana Carolina Reyes, falleció a causa del virus el pasado 12 de diciembre. Todo esto preocupa a los miembros de los del sindicato quienes aseguran ya tener mucho tiempo exigiendo a la institución una mejora en las condiciones laborales en cuanto a la protección del virus. Dentro de ellas, trabajar por turnos para evitar aglomeraciones. Algo que lograron conseguir hasta hace poco, aunque afirman que la institución lo hizo ver como una medida tomada por decisión del Ministerio de Salud. Entonces, por eso es que nosotros le estábamos solicitando a la Procuradora General que se hiciera esto. Pues, gracias a Dios, se hizo. Pero es mentira y desmentimos que sea porque el Ministerio de Salud le mandó a ella un memorando y diciéndole que los compañeros de San Miguel habían salido contaminados. No, eso se ha hecho por la denuncia que el CitraSol PGR ha hecho como sindicato dentro de la institución. Además, sostienen que necesitan más herramientas de bioseguridad para protegerse del COVID-19 dentro de las instalaciones. ...de protocolo de salud aquí en la institución. Yo le estoy pidiendo a la titular que nos mande una caja de 50 mascarillas de esas, que son de estas, cómodas, y un galón de alcohol para cada compañero, porque así como estamos, que nos dan cinco mascarillas para los cinco días que veníamos, ya se mira, está risible eso, pues, ¿verdad? Y creo que dinero hay porque están dando plazas, pues, plazas están dando. Según ellos, la institución había asegurado realizarles una segunda jornada de pruebas para identificar más casos en el resto de los empleados. Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha efectuado. Ellos afirman que esto es debido a que las autoridades temen que salgan más casos positivos y afecte a la institución. Por otra parte, manifestaron sentirse temerosos y pidieron a la Procuradora General de la República que no tome represalias contra ellos por las denuncias realizadas. Con imágenes de José Zelaya, informado para Noticiero CBN, Michelle González.